Felino, pues en un encuentro muy complicado, pero te llevas la victoria a los 9 minutos en contra de Chiselle. Yo creo que fue una sorpresa para mí porque venía dispuesto a mostrar a la gente lucha, randelona, castigos, vuelos, no sé, todo ese tipo de artimañas. Y creo que sí lo logré, creo que Felino todavía tiene cuerda para rato y soy muy contento por ello. Y más que me llevé el triunfo. Sí, ahora cómo te sentiste, la gente te apoyaba y coreaba tu nombre. Fue una sorpresa porque, mira, en realidad yo creo que Felino siempre ha estado dispuesto a entregarse al 200%. Toda la vida lo he dicho, toda la vida a Carolina de Felino lo he comentado. Yo no vengo al 100%, vengo al 200% porque la gente que paga un boleto por venir a verte. Yo creo que Arena México siempre es motivo verte en una cantidad de echarle toda la carne al asador y creo que esta no fue la excepción. Creo que Hechicero no se debe de confiar para la próxima, es un luchador de altos recursos, conocimientos, ya veo, joven, portentoso. Tiene una fuerza increíble, pero creo que aquí se descuidó un poco y eso fue por donde Felino se coló para la victoria. Maestro, ¿cómo sintió Hechicero? Ya que bueno, él ahorita tiene una caseta de comentarista y cosas. ¿Cómo que se sintió esto? ¿Pero cómo sintió usted con la acción de Hechicero? Eso no tiene nada que ver, que sea comentarista porque en lo personal yo creo que también Felino lo ha llevado a cabo. Me han invitado a hacer comentarios de lucha libre, narrar todo ello y eso no tiene que ver una cosa con la otra. Simple y sencillamente no es lo mismo como decimos a veces. Yo me emociono al estar viendo cuando estoy narrando e inclusive cuando no vengo ni a narrar ni a luchar. Estoy ahí por ahí sentado por una butaca de la arena. Creo que a mucha gente le consta porque me han visto, me han saludado y nunca terminan de aprender. Creo que a Hechicero lo estudié perfectamente, tanto lo he visto como de compañero, como lo he visto de lejos. Y yo creo que por ahí se coló la derrota de Hechicero. Se confió y bueno, pues le salió un felino respondón. Ustedes sabemos que es una importancia que es para ti el Negro Casas. Estuvo mucho tiempo lesionado. Ahora que regresa al cuadratero, ¿cómo te sientes ver a tu hermana? Estoy feliz, muy entusiasmado, puesto que es un regreso que a mí también me tenía angustiado. Porque una cirugía no quiere decir nada más que te pones un curita y adelante. No espera a que haga efecto el merquiolate. No, al contrario, era una cirugía que a mí me tenía preocupado. Porque dije, de aquí depende mucho tiempo el que pueda estabilizarse mi hermano. Pero como lo veo, me motiva. Creo que es un luchador que siempre ha sido mi motivación. Y es más, no viene al caso. Pero yo siempre le he dicho, felino se inspiró en la lucha del Negro Casas. Yo estoy aquí por mi hermano. Felino, hace un momentito acabamos de ver nuevamente en el ring a la peste negra. Vimos a Bárbaro Cabernario, a Negro Casas y Mr. Niebla. ¿Te hubiera gustado estar ahí con ellos? Por supuesto, por supuesto, hija. Felino es parte de la peste negra. La gente sabe quién es la peste negra original. Mr. Niebla, Negro Casas y Felino. Cabernario es un luchador que a lo mejor está mal o está bien que lo diga. Pero Cabernario está en una etapa que ya nos rebasó. No me da coraje, no me da molestia, me da mucho gusto. Porque Cabernario ya nos rebasó a los tres. Negro Casas tiene una experiencia. Mr. Niebla tiene un carisma. Felino tiene parte de uno y de otro. Pero Cabernario es un luchador que trae todo. Trae todo, trae empuje. Ganas, conocimiento, juventud. Está adquiriendo experiencia al lado de la peste negra. Creo que Cabernario ya bien pudiese navegar solito. Pero siempre que esté programado con la peste negra, siempre será bienvenido. ¿No escortamos todo el grupo de Felino? ¿Al regreso? Yo nunca me he ido. ¿Ya ves? Por eso se hacen los chismes. Por reporteros como tú se hacen los chismes. Porque yo digo una cosa y ustedes quieren meter hilo y sacar hebra para decir otra cosa. ¿Cierto o falso? Decías que eres todavía de la peste negra, pero ya te vayas. Exacto. Yo en una ocasión nada más dije, ¿saben qué? Ya quiero luchar un estilo más serio. Se imaginan ahorita esta lucha que di con el hechicero. ¿Cómo me hubiese visto dándoles ovacazos o rajita de canela, el mole de olla? Todo lo que conocemos como ese tipo de castigos con la peste negra. Yo voy a luchar donde el promotor, si el promotor me dice, ven de la peste negra, voy caracterizado de la peste negra. Vente retro, voy con mi equipo de felino, enmascarado. Vente de luchadores de Arena México, voy así como que muy limpio, muy elegantioso. Lo único que declaré, para que lo escuches bien, es que dije, ya no me voy a pintar, ni me voy a ensuciar, ni voy a hacer marranadas. Voy a ser un luchador ya serio dentro de la empresa. Y creo que así lo he llevado a cabo. Muy bien, muchas gracias. Ok, al contrario, gracias a ustedes. Y esto quiere decir, síganme la huella. Gracias.